La historia de The Shacks es, sin lugar a duda, una de las más curiosas que nos ha dejado el rock. Una singular trágica comedia que hasta hoy sigue dando de qué hablar. Una banda fortuita nacida en los años 60 que grabó lo que se considera hoy el peor disco de la historia. ¿Es merecido este título? Hoy, en La Máquina del Tiempo, The Shacks y su disco Philosophy of the World. Los Wiggins eran una familia de clase media de Fremont en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. Austin, el padre, trabajaba en un molino junto a su esposa Annie y formaba una familia campesina pobre de escaso contacto con la reducida comunidad de Fremont. La música no tenía relevancia alguna en sus vidas. Austin y su esposa Annie tuvieron seis hijos, dos varones y cuatro mujeres. Estas últimas son Dorothy, Betty, Helen y Rachel Wiggins. La madre de Austin era una especie de medium que había predicho a su hijo que éste se casaría con una mujer rubia, que tendría dos hijas después de que ella misma muriera y que sus otras hijas formarían un grupo de música popular que pasaría a la historia. Empeñado en hacer realidad la profecía materna, Austin sacó a Dot, Helen, Betty y Rachel de la escuela y las apuntó a un programa educativo desde casa. Les compró instrumentos y les hizo ensayar todos los días, desde la mañana a la noche, a partir de 1965 a 1975, año en el que el padre falleció y el grupo se disolvió. En 1967, Austin les compró instrumentos musicales, dos guitarras, un bajo y una batería, y contrató a un profesor para que sus hijas recibieran lecciones de música y canto. En su primer concierto, el público se quedó tan atónito y asqueado que les lanzaron latas de refrescos acabando en protestas y gritos. Definitivamente, ni en un sitio tan pequeño y alejado como Fremont, estaban dispuestos a pasar por alto semejante acto musical. Pero Austin, empedernido soñador, creía firmemente en el brillante futuro de sus hijas y no se daba por vencido, por lo que insistía en que debían ensayar todos los días para pulir su arte, aún en fase embrionaria, aún imperfecto e inmaduro. Las güeyins no tenían especial vocación de artistas, ni deseaban la fama. Su objetivo en la vida era estudiar, encontrar un trabajo, casarse y tener hijos. No obstante, tampoco querían contradecir a su padre severo y ortodoxo. Paradójicamente, apenas les dejaba escuchar música para que no se contaminasen. Nunca les permitió ir a un concierto y jamás les habría dejado llevar el pelo largo o vestir ropa llamativa si no fuera por el grupo. En 1968, Austin se convirtió en manager de la banda y recorría las calles de Fremont para buscar lugares, como salas o pequeños teatros para que sus hijas tocaran en vivo. Comenzaron a tocar todos los sábados en la municipalidad de Fremont y en un asilo de ancianos que les quedaba muy cerca de casa. Está de más decir que las integrantes del grupo carecían de cierto tecnicismo para ejecutar sus instrumentos y sus voces no coordinaban con las letras. Austin Wiggin Jr. usó todos sus ahorros, hasta pidió un préstamo y contrató un estudio de grabación en Massachusetts para grabar un álbum. Álbum que produjo él mismo. Fue en aquel estudio donde, en un solo día, el 9 de marzo de 1969, The Shacks grabaron el ya mítico Philosophy of the World, publicado el mismo año. La idea de Wiggin era que ellas lo grabaran mientras su creatividad estuviera en un máximo punto. El ingeniero de sonido del disco le llegó a manifestar simplemente, no creo que estén aún listas. Sin embargo, Austin insistía en que sería un éxito. La poca experiencia, sumado al nerviosismo y el sometimiento de Austin, hacía que las canciones sonaran fuera de tiempo, las guitarras desafinadas, las voces, aunque sonaban limpias, eran monótonas y no coordinaban con el tempo de las canciones. A veces, incluso, paraba a las chicas en medio de una toma al oírles cometer un fallo, tras lo que los ingenieros de sonido no podían sino quedarse atónitos. Al fin y al cabo, todo era un monumental y continuo error, un desatinado tormento musical sin fin. Se fabricaron alrededor de mil copias de ese trabajo, aunque 900 copias se perdieron del almacén donde se guardaban. Y el productor y a la vez presidente de la compañía desapareció, y el sello grabador cerró rápidamente. Todo fue un fracaso y una pérdida económica para los Wiggin. Esto obligó a Austin a recorrer a pie por los radios de New Hampshire y tratar de que los programas de radio locales difundieran el material de The Shacks. Las críticas del público y la prensa fueron demoledoras. Las radios se negaban a pasar su música debido a que consideraban que era un conjunto de ruidos primitivos y sin sentido. Para 1973, la actividad de la banda se redujo y los conciertos eran escasos. Las Wiggin siguieron con su carrera hasta que, en 1975, el sobreprotector Austin Wiggin fallece de un infarto a los 47 años y The Shacks se separan al poco tiempo, liberadas del peso de la obsesión enfermiza de su padre. Tras fallecer Austin, ya no tenían a nadie detrás constantemente y podían, por fin, dedicarse a hacer una vida normal. Pasados unos años, algunas copias de Philosophy of the World llegaron a manos de coleccionistas y, en 1980, la discográfica Rounder Records reeditó el álbum gracias a la intervención del grupo NRBQ, hito que contribuyó a que The Shacks llegasen a nuevos oídos y, en general, a mayor público. Huelga decir que la reedición no pasó desapercibida y esta vez sí The Shacks obtuvieron la publicidad que tanto habría encandilado a Austin en su día. Pero no toda la publicidad fue mala, ni mucho menos, sin ir más lejos. El famoso crítico Lester Banks no solo lo puso en la misma categoría que Blonde and Blonde, sino que, además, llegó a decir que con aquel disco The Shacks redefinieron el arte de la música por completo, considerándolo uno de los emblemas de la historia del rock and roll. Por su parte, Jonathan Richman, cantante de The Modern Lovers, También se deshizo en elogios, diciendo For me, one song about your real life is worth ten professional songs. Convince me that they are the real thing when they sing. Sorprendentemente, no había sarcasmo alguno en sus afirmaciones. El músico y crítico Coop Koda se refirió a Philosophy of the World como un álbum totalmente distinto a cualquier otro, más allá de su calidad. A su vez, Kurt Cobain lo incluyó en la lista de sus 50 álbumes preferidos, por delante de clásicos como Daydream Nation de Sonic Youth o The Man Who Sold the World de David Bowie. Presumiblemente, sin rasgo de ironía alguno, ya que las consideraba las fundadoras del movimiento alternativo. También, han profesado su admiración grupos más recientes como The Moldy Peaches o Deerhoof. Menos entusiasta se mostró en su día The New York Times, aludiendo a Philosophy of the World con términos como Maybe the best worst rock album ever made. En un artículo posterior para la misma revista, el crítico Chris Connelly dijo que, sin ánimo de exagerar, se trataba del peor disco jamás grabado. Pero quizá para hacerse una idea de las viscerales emociones que sigue suscitando su música hoy en día, conviene fijarse en alguno de los comentarios más recientes de YouTube. Mientras uno de los usuarios dice con Sorna que es ligeramente superior a Abbey Road, otro es bastante más contundente. A good reason to keep death penalty in this world. Philosophy of the World sigue siendo relevante hoy en día, manteniendo intacta su capacidad de sacar lo peor del oyente. La fama de The Shacks siguió creciendo durante los años 90 y a punto de comenzar el año 2000. Las hermanas, al menos Dot y Betty, pues Helen, aquejada de una grave depresión, no estaba en condiciones de salir de casa, aceptaron volver a subirse a un escenario de la mano de aquellos que las habían descubierto, los músicos de NRBQ. En 1999, el disco volvió a editarse, esta vez en CD, por parte del sello RCA Víctor, contribuyendo de nuevo a esparcir los frutos del mito. En el 2011, The New York Theatre Workshop produjo un musical de The Shacks y en los últimos años ha habido varias noticias relacionadas con una posible adaptación cinematográfica. De hecho, Dot Wiggin misma publicó material nuevo en solitario con Dot Wiggin Band, su propio grupo, en 2013. Incluso han continuado actuando de manera muy esporádica, participando en encuentros con fans y asistiendo a firmas de discos, reuniéndose con Betty en la edición de 2017 del Solid Town Festival, evento organizado por la prestigiosa banda Wilco. A raíz de todo el creciente interés en torno a la leyenda, es innegable que las inconscientes reinas de la atonalidad siguen en la actualidad más vigentes que nunca. En todo caso, Austin Wiggin estaría enormemente orgulloso al ver cómo, aún tardíamente, y no del modo esperado, la predicción de su madre se hizo realidad. Sus tres hijas se han convertido en estrellas por fin. Hasta el momento, esa ha sido la última actuación de The Shacks y posiblemente no haya ninguna más, teniendo en cuenta que las dos hermanas no pasan por buenos momentos personales y de salud. Todo indica que la aventura de The Shacks ha llegado a su fin. Si es que no había finalizado ya con la muerte de Helen en 2006. Principalmente, tiene un importante mérito que, en esta época, una obra pueda polarizar tanto la opinión de críticos y oyentes en general. Unos la consideran una basura sin sentido y otros una obra maestra. Es evidente que la falta de técnica de las ejecutantes y lo que logran generar es el conflicto de las opiniones de diferentes bandos. Sus armonías eran de tal complejidad que es difícil determinar si eran fruto de la torpeza, el azar o la genialidad. La inocencia de sus canciones se adelantó más de una década a Daniel Johnston. Las guitarras, semi-distorsionadas, acompañan a una voz desafinada que se niega a seguir los acordes. La base rítmica se desarrolla con libertad absoluta, creando así una cacofonía sin precedentes, usando polirritmia y elementos incapaces de reproducir nuevamente. Su música fue comparada con las composiciones free jazz de Ornette Coleman, con la diferencia que, The Shacks, no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Es como si estuvieran tocando un conjunto diferente de canciones en varias habitaciones. Lo mismo puede decirse de los actos de rock más tradicionales, pero excéntricos como Sonic Youth, Payment, Pixies, entre otros. De este aspecto de romper con las estructuras convencionales, se ha servido el rock alternativo y la llamada música outsider, especialmente a partir de los 70, con la música contemporánea, concreta y experimental. Debido a que las hermanas no muestran ni una pizca de ira en su música, esta filosofía se convierte en un hecho. Esto es particularmente intrigante considerando el mundo rural, conservador, patriarcal, aunque un tanto extravagante del que provienen las hermanas Wiggin. El hecho de que la guitarra y el canto estén desafinados con regularidad, de que toquen y canten sin estar vinculados a ningún movimiento político o enfoque musical ya establecido, combinado con el enfoque de las hermanas en los aspectos más mundanos de una existencia adolescente relativamente protegida, termina siendo muy refrescante. Es una experiencia auditiva singular, está claro que no es para todo el mundo. Es una ironía también que tan inofensivo proyecto termine siendo tan ofensivo para tantos oyentes. en cierto modo es completamente comprensible, no hace la mayoría de las cosas que estamos entrenados para disfrutar de la música, especialmente los que nos criamos en Occidente o bajo su influencia. Evita la habilidad musical y la poesía, confiando en cambio en lo que asumimos es una identidad musical y lírica no formada. Austin Wiggin estampó una proclama al reverso del álbum desde su primera edición, su propia filosofía sobre la música y la integridad en el arte a través del grupo que había creado sin consultar la opinión de sus hijas. The Shacks son reales, puras, no se ven afectadas por las influencias externas. Su música es diferente, es solo de ellas. Ellas creen en ello, lo viven. De todos los actos contemporáneos en el mundo de hoy, tal vez solo The Shacks hacen lo que a los demás les gustaría hacer y eso es realizar solo lo que creen, lo que sienten, no lo que piensan otros que deberían sentir. The Shacks no cambiarán su música o estilo para satisfacer los caprichos de un mundo frustrado. Deberías apreciarlo porque sabes que son puros. ¿Qué más puedes pedir? Son hermanas y miembros de una gran familia donde el respeto mutuo y el amor se encuentran en un nivel increíble, en una atmósfera que los ha animado a desarrollar su música no afectada por influencias externas. Son personas felices y aman lo que están haciendo. Lo hacen porque les encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!